Bueno, retomando el tema del capítulo 3, que es en los momentos y los pares, entonces vamos a resolver un ejercicio resuelto, pero antes vamos a ver este ejemplo, tenemos una llave a la cual se le está aplicando una fuerza a esa tuerca, entonces cada mano está ejerciendo una fuerza sobre esa llave, puede reemplazarse por un sistema equivalente de fuerza par, que actúa sobre la cierta manera, voy a tener dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, que van a estar distanciadas a un vector posición R1 y R2, entonces yo puedo reemplazar esas fuerzas por una fuerza total, pero tiene que haber una fuerza igual, pero en sentido contrario, entonces aparece la fuerza total negativa, para poder que esas fuerzas se anulen y se me va a generar un momento con respecto a ese origen, entonces me quedaría de esta manera, donde se van a anular la fuerza total negativa con la fuerza 1 y la fuerza 2, solamente me quedaría la fuerza total positiva, ese vector fuerza total positiva y ese momento o vector momento con respecto al punto O, que entra en el plano Z, o sea que va a ser un negativo, entonces ahora si entramos al ejercicio, entonces lo que me piden es reemplazar el par y la fuerza demostrado en la figura por una sola fuerza equivalente aplicada a la palanca, y el otro punto a resolver es determinar la distancia desde el eje O hasta el punto de aplicación de esta fuerza equivalente, o sea que no es hasta el punto B, sino que es hasta un punto determinado que podríamos llamar C, entonces acá tenemos el gráfico donde están todas las dimensiones, está la dirección por medio de ese ángulo que es 60 grados, la disposición que tiene ese elemento esbelto, voy a tener unas fuerzas aplicadas sobre esa rueda de 200 N, tanto arriba como abajo, y voy a tener una fuerza aplicada en el punto B de manera vertical hacia abajo de 400 N, entonces vamos a empezar, empezar a desarrollarlo, entonces lo que se va a hacer es reemplazar la fuerza y el par por un sistema equivalente de fuerza par en O, entonces que es lo primero que se hace, entonces ese vector fuerza de 400 N en gota se mueve al punto O y al mismo tiempo se agrega un par de momento, vector momento O igual al momento con respecto a O de la fuerza en su posición original, entonces ya gráficamente a que se refiere esto, lo que yo hago es pintar el elemento, entonces yo tengo aquí mi elemento, tengo aplicada la fuerza de menos 400 N en el vector unitario hacia abajo y tengo un momento que también es negativo entrando hacia el plano Z de 24 N por metro, entonces que es lo que voy a hacer allí, como en el ejercicio de la llave, entonces yo lo que voy a hacer es desplazar ese vector fuerza al punto O, pero igual debe haber una fuerza igual equivalente pero contraria, o sea que es de 400 N en gota que va a hacer un efecto contrario al vector fuerza del menos 400 N en gota, entonces al yo anular ese 400 N en gota positivo con el menos 400 N en gota negativo del punto B, entonces se me va a generar un momento, entonces ahí me aparece un momento de 60 N por metro negativo del vector K, ¿Cómo se obtiene? Entonces lo tengo de multiplicar estos 400 N por, esto me da 6000 N por milímetro, entonces debo pasarlo a metros, porque las unidades que tengo aquí de aquel momento es 100 N por metro, entonces esos 6000 N por metro lo paso a, perdón, milímetros lo paso a metros, entonces me da 60 N por metros negativo vector en K, bueno, aquí ahora que hago, pues yo tomo el momento con respecto al punto O, sería igual a qué, a OB que es este vector posición producto cruz la fuerza, entonces yo sé que el vector posición es 150 milímetros, o sea 0.15 metros en I, y tengo una dirección en J, que es 0.26 metros en J, producto cruz quien, el vector fuerza de menos 400 N por J, entonces lo que hago aquí es una multiplicación, entonces me queda I por J me da K, pero como está afectado por el signo negativo, entonces me queda menos K, entonces acá me da 600 N por metro, ahora I, perdón, J, cruz J me da 0, quiere decir que el momento con respecto al punto O, sería igual a menos 60 N por metro vector K, bueno, ahora este par se suma al par formado por las dos fuerzas de N, de 200 N, cuyo par del momento es igual a 24 N por metro en K, y se obtiene un par del momento igual a 84 N por metro, entonces, ¿qué quiere decir? que yo tengo aquí, este vector momento, menos 24 N por metro, vector K, lo sumo con este menos 60 N por metro en K, aquí este negativo adicional igual, simplemente quedan esas dos, y se suman, entonces al sumarlos me queda 84 N por metro, vector K, negativo, pues si vemos aquí, por eso esta gráfica me muestra el momento, de menos 84 N por metro, vector K, y la fuerza, aplicada en el punto D menos 400 N, en J, entonces si yo voy a desplazar, este, este vector fuerza, a un punto determinado, vamos a ver a qué distancia nos queda, entonces ¿cómo lo hago? como yo tengo el momento de menos 84 N por metro en K, sería igual a qué? al vector posición, nuevo, en el cual voy a tener ubicada la fuerza de menos 400 N por metro, producto cruz F, entonces si yo me voy a desplazar, me desplazo en I, como sabemos que son 60 grados, entonces, coseno de 60 N, ¿sí? ahora subo, la magnitud del vector posición, por seno, de 60, en J, producto cruz ¿quién? el vector, en su nueva posición, que sería menos 400 N por J, entonces aquí lo que hago es, I por J, me queda K, pero como acá está en negativo, entonces me queda, menos OC, coseno de 60, por 400 N, vector K, porque J, cruz J, me da 0, entonces me queda igual a 84 N, por metro negativo, vector K, igual a menos, la magnitud del vector posición, que es OC, por coseno de 60, por 400 N en K, entonces al despejar, obtengo que ese, ese nuevo, nueva posición, de ese vector fuerza, es de 420 N. Bueno, una solución alternativa ¿cuál sería? entonces yo puedo tomar, ese par momento de 24 N por metro inicial, y lo puedo desplazar, al punto B, quiere decir que no voy a desplazar, el vector fuerza de 400 N, sino que voy a desplazar el momento, entonces esto es equivalente, lo que hago es desplazar el momento, a ese punto B, y ahorita lo que voy a hacer, es mirar a qué distancia, a qué distancia, me va a quedar en su nueva posición, entonces, como sabemos que cuando realizamos el momento, me anulan las fuerzas que estén aplicadas allí, simplemente voy a tener que, el vector momento, que es igual a menos 24 N por metro, vector K, sería igual a qué, a BC, que sería el vector posición, nuevo, producto de cruz F, entonces me queda que, ese vector, posición, a qué sería, en X me desplazo, positivo, entonces serían coseno, porque conserva por alternos internos, el mismo ángulo, si, recuerden que aquí teníamos 60, así que, o sea que por alternos internos, aquí tendría 60 grados, entonces en I serían, BC coseno de 60, luego me desplazo hacia arriba, seno de 60, en J, pero hacer el producto cruz, sabemos que solamente me queda, solamente el vector K, entonces me queda BC, por coseno de 60, que multiplico a 400 N, entonces al resolver esto, y despejarlo, me queda que esa nueva posición, es de 120 milímetros, como lo tenemos acá abajo, que si la tomo desde O a C, desde O a C, entonces me coinciden con los 420, de los que desarrollamos en el ejercicio interior,